Los equipos de seguridad vial se mantendrán en el cruce peatonal de Avenida Universidad. Así lo dio a conocer la directora de la Policía Estatal de Caminos, Yulisa Riverolo Ochoa. Esto para controlar el paso de los peatones ante la falta del puente de esta zona que se mantiene en construcción desde hace seis meses. Escuchemos. Nosotros justamente desde que iniciaron las obras del distribuidor vial hemos estado teniendo presencia y efectivamente pues tenemos que tener presencia donde se requiere. Sí. Bueno, nosotros tenemos cambios de guardia, pero bueno, el tema es que haya presencia siempre. Entonces, digo, 24 horas tampoco se puede tener presencia en un punto, ¿no? Porque pues obviamente precisamente hay dispositivos de seguridad que no precisamente necesitan una persona físicamente ahí parada, sino pues resguardar bien la zona con dispositivos viales de seguridad, ¿no?